Nuevamente, la inseguridad ciudadana quitó la vida de un inocente tras un asalto registrado a una minivan de la empresa San Bartolo, que cubre la ruta Casagrande-Ascope, y que fue interceptada por delincuentes a la altura de la chanchería en el centro poblado de Roma, con disparos, y donde lastimosamente una de las balas impactó en un pasajero de dicho vehículo. Oficial, viéndonos por favor algunas declaraciones frente a este penoso hecho que se ha suscitado, por favor. Estamos haciendo la dirigencia todavía. Coméntame, ¿el vehículo se dirigía de Casagrande hacia Ascope, por favor? No tengo claro ese tema todavía, eso lo maneja la comisaría de Roma. ¿Se tiene alguna investigación, alguna de las presuntas personas que deberían ser causadas? Todavía no, todavía estamos haciendo la dirigencia. Bueno, ante todo, buenas noches. Primero agradecer a Dios, no por estas pruebas que pone esta familia. Él, Luis, una persona entregada a la palabra de Dios. Digo yo a las autoridades, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, señores? ¿Hasta cuándo vamos a tener estas desgracias, señores? Una persona que no tenía la culpa. Una persona, señores, en la palabra de Dios, amante a la música, amante a su familia. Señores, ¿por qué pasa esto? ¿Hasta cuándo, autoridades? ¿Hasta cuándo vamos a frenar esta desgracia? Que lutan ahora familias que se quedan sin un ser. Pedimos de corazón a nuestro alcalde distrital y provincial, que tome las medidas necesarias para que esto no vuelva a suceder, hasta cuándo vamos a lutar más familias. Solamente pedir justicia, señores, que cese todo esto. Ya no queremos más, más familias sufriendo. El pasajero fue identificado como Luis Basauri Castillo, quien es docente de profesión y fue conducido al hospital de Casagrande, pero por más que se hicieron los esfuerzos necesarios, no logró sobrevivir, sumando una víctima más para las estadísticas delincuenciales que sigue imparable en nuestro país. No, señorita, he recibido una llamada de un amigo y me dicen que el profesor conmigo ha trabajado allá en Miragón, en la sierra, y me acaban de avisar que le habían asaltado y que le han tirado un balazo en el ojo. Y vengo a verlo acá por emergencia para avisar a su esposa y me entero de que también ya murió. ¿Cuál era el nombre, por favor, del profesor? Luis Basauri. Luis Basauri. Él es de allá de Ascope. De Ascope, es el profesor. No sé, ¿ha trabajado con usted también? Sí, sí, allá en Miragón. Y he venido ahora a ver, para ver de repente, este, ayudar en algo, porque es mi amigo, como mi hermano. Y la verdad, lamentablemente, ahorita recibo las noticias que ya morió ya. Bueno, se dirigía de Casagrande hacia Ascope. No sé, la verdad, no sé, a mí me han avisado por teléfono. El subprefecto provincial, abogado José Villazón Crisólogo, se pronunció ante lo sucedido y lamentó la muerte del docente, quien también fue su profesor, y cuestionó la falta de colaboración de las empresas de transportes, para agravar a todos sus pasajeros como medida de disuadir a los delincuentes. Hicimos el año quizá un poco golpeados, un duro distrito, y mantenemos aún esa pena con la pérdida del productor. Es basado en el castigo. Yo, de manera personal, mis condolencias a la familia, he sido alumno del profesor, siento mucho el pesar de la familia, y como ex-alumno también, y como autoridad, ahora en esta posición, lo que me genera también es mucha impotencia de quizá no poder hacer algo más para poder brindar la seguridad necesaria a la ciudadanía. Sin embargo, en una línea de ideas, debemos también desprender las responsabilidades. Nosotros, a nivel provincial, en reiteradas oportunidades, con el ex-comisario, el mayor, Alberto Salgarrelli, nos hemos reunido con personal de transporte, con los presidentes de las asociaciones de transportes que hacen la ruta Casabrande, Ascope y viceversa. Y siempre se les ha pedido a los señores que, por favor, haga la filmación de los pasajeros que suben a sus unidades, teniendo siempre la negativa por parte de ellos. Ya sucedió este hecho. Quizá el grabar o el filmar no va a prevenir de alguna u otra manera que este hecho haya sucedido, pero sí nos ayudó para identificar a la persona que ha cometido este hecho delictivo. Eso nos permite también dar más herramientas para la institución policial a que pueda hondar más en las investigaciones. Sin embargo, la invocación va básicamente hacia ellos. El día de mañana, voy a tener una reunión con el ingeniero Luna, que es el nuevo responsable de la subgerencia de transportes de la Municipalidad Provincial de Ascope, para fomentar el tema de los operativos, darle la bienvenida también a la provincia, pero sobre todo para que haya los compromisos necesarios entre todos los actores involucrados. Porque no podemos ser tan rápidos y sueltos de huesos de decir, no, la responsabilidad directamente de la policía o ir directamente de las autoridades o del alcalde. Aquí hay responsabilidad compartida también con los choferes de las empresas de transportes de que no vienen cumpliendo con el tema de la agravación de los pasajeros. También manifestó que no es momento de buscar culpables y que se debe buscar soluciones para frenar esta ola delincuencial y que esta muerte debe llevar a la reflexión para que todos realicen un trabajo articulado a favor de la población. Yo no estamos hablando de a nivel regional, estamos hablando ya a nivel provincial, donde ya las autoridades sí tenemos competencia, donde las autoridades sí estamos llamadas a poder tener un plan estratégico y una solución frente a ellos. Esperemos de verdad que este hecho, muy doloroso para todos los que hemos sido alumnos de este profesor, nos lleve a la reflexión, de no buscar responsables, sino de buscar soluciones donde nos involucremos todos, todos, de manera equitativa y sobre todo de manera imparcial. Esa va a ser la clave para poder brindar la seguridad y reitero mi compromiso y mi solidaridad con la familia Basauri, perdón, está bien, Basauri Castillo, es un momento muy triste para ellos, ha sido un gran profesor, un excelente docente, pero este hecho nos tiene que llevar al compromiso de mejorar. Creo yo de que estaría en las manos de las autoridades provinciales poder generar un precedente, un cambio, es lo que la población nos está pidiendo, pero de manera con fuerte fervor y creo que estamos comprometidos para lograrlo. Esperamos que las autoridades competentes tomen conciencia sobre esta problemática social, que siga arrebatando vida a inocentes y enlutando a muchas familias. Las autoridades deben de reflexionar porque hasta el momento han realizado muchas reuniones y pocas acciones, peor aún sabiendo que esta zona se viene cometiendo varios asaltos y hasta ahora no existe un trabajo de inteligencia por parte de la Policía Nacional.